Tardes. Damos inicio a la quinta reunión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la quinta reunión ordinaria de la Comisión Edilicia y de Seguridad y Prevención Ciudadana, haciéndolas las 13 horas con 55 minutos. Bienvenidos a todos los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana y demás asistentes y que nos vean en las redes sociales. A continuación le solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como le indica el requeridor, me voy a permitir pasar a una lista de asistencia. Abogado José Amado Rodríguez Garza. Presente. Presidente Municipal C. Fernando Chávez. Maestra Laura Liliana Oleas Frías. Presente. Doctor Alejandro Guendós Tornández. Presente. Pasante en Derecho y Técnicas Unidas Médicas, Manuel Nájera Martínez. Presente. Informa al regidor, presidente, que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto se declara quórum legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. lista de asistencia. Dos, declaración de quórum legal. Tres, lectura del orden del día. Cuatro, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la tercera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el 19 de enero del 2022. Cinco, presentación de la iniciativa bajo acuerdo de Ayuntamiento número 42, que contiene la propuesta de implementar convenio con la Universidad de Guadalajara, quien cuenta con programas como Universidad Segura y Sendero Seguro. Seis, lectura de la propuesta de dictamen de la celebración de un convenio a título gratuito con la Universidad de Guadalajara. Séptimo, asuntos varios. Octavo, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Y noveno, clausura de la sesión. Si están por la afirmativa, sívanse por favor a levantar su mano. De forma de ver que es aprobado por la unidad de los presentes. Continúe con el orden del día, secretario. Sí, como indica el regidor, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el 19 de enero del 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma. Sírvanse a manifestar levantando su mano. Informo al regidor que es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe con el orden del día, por favor, secretario. Sí, como indica el regidor, pasamos al punto número 5 del orden del día, que es presentación de la iniciativa bajo acuerdo número 42, que contiene la propuesta de implementar convenio con la Universidad de Guadalajara, quien cuenta con programas como Universidad Segura y Sendero Seguro. Regidor, buen rostro. Adelante con su iniciativa. Bien. El motivo por el cual se propone esta iniciativa de hacer un acuerdo con la Universidad de Guadalajara, Sendero Seguro, es por el alto grado de inseguridad que vive nuestro municipio, pero es un efecto a nivel nacional, obviamente, que tenemos que combatir como autoridad municipal. En este programa se contempla la coordinación de diferentes servicios públicos, como alumbrado público, parques y jardines, seguridad pública, para que donde transiten los estudiantes, los padres de familia y los maestros, sea un camino seguro, que esté iluminado, que esté libre los baldíos de ramaje, para que no se puedan esconder los delincuentes, y que sea una coordinación, de tal manera que les garanticen a los estudiantes llegar a su centro educativo con seguridad y bien. Y también proteger su patrimonio, porque han sido objeto de asaltos, como quitarles el celular, quitarles la bolsa. Entonces, el robo delincuente común hace de las suyas. Si hacemos este acuerdo con la Universidad de Guadalajara, seguro que vamos a mejorar el camino hacia sus escuelas, porque ellos tienen un programa que ha funcionado en otros municipios, y creemos que simplemente entonalá, porque sería un programa que beneficiaría a toda la comunidad, principalmente a maestros y estudiantes. Estudiantes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? En el respecto a lo que habla el regidor, tiene toda la razón. Don Alá acaba de comprar ahorita las patrullas, acaba de dar un gran paso, de tener nueve, once patrullas. Ahorita, si más no recuerdo, hay alrededor de 75, regidor. 54 más... Ah, con la gente es como 70. 74, 45, 45. Y anoche veo que hay cuatro policías ya presos. Pedirle pues a los compañeros de seguridad pública que le honren su uniforme. Yo sé que es difícil la situación, y a veces habrá dinero fácil, pero yo creo que es más fácil dormir tranquilo todas las noches. Invitarles, por medio del presidente de la comisión, extenderles alguna invitación, a que honren su uniforme, honren su vocación. Y el hecho de... Ahorita me vienen pendientes como seguros de vida, salarios, uniformes, equipamiento. Y con qué cara lo vamos a hacer ahorita si hay cuatro policías detenidos por levantones. O desaparición forzosa. O desaparición forzada de personas. Pedirle al presidente, al presidente, te pido por favor que mandes un comunicado a los elementos de seguridad pública, hagan las cosas bien como Dios manda. No tienen que andar haciendo nada fuera de lo que marca su reglamento. O están aquí, o no están, o sirven o no sirven al pueblo. Es proteger y servir, no es levantar y desaparecer. Y a mí, como integrante de la Comisión de Seguridad Pública, te soy honesto, me da vergüenza este tema. Anoche, ayer atendía a los vecinos de Alameda, y el comandante me acompañó, y las patrías me acompañaron, de las situaciones de robo que ellos sufren. Tuve alrededor de 120 personas, platiqué con todas, e hicimos compromisos de trabajo, de mejorar la seguridad. Y entonces llegas y prendes la televisión, y encuentras policías de tonalado. Una invitación nada más sería un exhorto. Un exhorto a que realmente honren su uniforme y cumplan con su función. Si realmente, yo lo he dicho, si es un sueldo bajo, si es mucha presión, pues que busquen otra chamba, punto. Y se dediquen a otra cosa que les dejen. Pueden ser hasta comerciantes, o lo que ellos gusten. Pero, pues sí que no nos dejen. Pero no hay posibilidad de decir, ocupamos seguros, ocupamos equipo, ocupamos radios, ocupamos armas, ocupamos chalecos antibalas, y ocupamos aumentares en sueldo. Y con qué cara lo vamos a hacer ante la sociedad. Es una reflexión nada más, presidente. Muy bien, con gusto atenderé su petición, regidor. Claro que sí. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿No? Bien. Continúen con el orden del día, secretario, por favor. Sí, como lo indica el regidor, pasamos al punto número 6, que es lectura, presentación y aprobación del dictamen de la iniciativa por acuerdo de ayuntamiento. Número 42, contiene la propuesta de implementar los convenios con la Universidad de Guajara, que encuentra con los programas de seguridad, Universidad Segura y Seguridad Segura. De ese convenio que se les envió, ¿alguien tiene alguna observación o algún comentario del dictamen? No, creo que va en buen sentido. Sí. A continuación, para obviar tiempo, me voy a permitir leer únicamente los puntos de acuerdo del dictamen, los cuales serán... El primero es, es de aprobar, si se aprueba celebrar un convenio de colaboración entre el municipio de Tonalá, Jalisco y la Universidad de Guajara, tenga por objeto unir esfuerzos en torno al programa Universidad Segura y Sendero Seguro, a través del cual se pretende desarticular, contener, combatir la inseguridad que gira en torno al centro universitario y preparatorios de referida casa de estudios ubicadas, así como los diferentes planteles universitarios dentro del municipio de Tonalá, Jalisco. El citado programa se articulará bajo una metodología que procure inhibir los tres elementos que hacen posible la generación de actos delictivos, a, la oportunidad ambiental de parte del delincuente ante la cual evalúa el esfuerzo y el riesgo frente a una posible recompensa, b, espacio urbano y normativo con características propias para la actividad delictiva y violatoria de la norma municipal, c, la víctima como blanco accesible, vulnerable en el ambiente. Dicho convenio tendrá vigencia que iniciará a partir de su suscripción hasta el 30 de septiembre del 2024. Segundo, se instruye a la dirección jurídica a fin de que establezca contacto con el área jurídica de la referida universidad para la preparación y elaboración del convenio señalado en el punto anterior. Tercero, una vez suscrito el convenio de referencia, remítase un ejemplar a la Secretaría General para fines de control, registro, guarda y custodia. Cuarto, en su oportunidad publiquese el convenio en materia de este acuerdo en la Gaceta Tonayal en términos de lo dispuesto por el artículo 10 fracción 4 del reglamento de citada a la Gaceta. Quinto, se autoriza al presidente municipal y secretaria general síndico para que suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. pues bien, este sería el convenio en sí y una vez hecho el estudio y análisis se somete a su aprobación para que una vez que esté firmado el documento se envíe a las comisiones a edilicias participantes las cuales son cultura, educación, innovación, tecnológica e igualdad sustantiva y derechos humanos para que se someta a su aprobación por parte de ellos ya que esté aprobada y firmada se presentará en la próxima sesión de ayuntamiento si están por la afirmativa por favor manifestarlo levantando su mano. Le informo al regidor presidente que es aprobada por los animados de los que sean. Continúa con el orden del día por favor secretario. Sí, como le indica el regidor presidente pasamos al punto número 7 que es asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto vario? No. No. Continúe el secretario por favor. Como le indica el regidor presidente pasamos al punto número 8 del orden del día que es la acción de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. siendo las 14 horas con 8 minutos de este día 11 de febrero de 2022 será proclasurada la cuarta reunión ordinaria que queda abierta a la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria. Muchísimas gracias. Les recuerdo que hoy es 11 de febrero y mañana es día nacional porque mañana cumplo años. Así que... Les recuerdo